Muchas gracias al doctor Esteban Crots. Damos ahora la palabra al maestro Feliz Darío Baez Galván, que viene de, como les decía, de la Universidad Veracruzana, nuestra prima hermana aquí en Veracruz. Bien, colegas y público en general, yo he preparado un texto para no divagar mucho las ideas, dada la complejidad del libro que hoy nos venía. Antes que nada, yo quisiera agradecer a la doctora Carmen Blasquez el hecho de invitarla a presentar un libro que de inmediato, de manera muy provechosa, sobresale por la intencionalidad teórica y contextual que nos presenta. El tema de la antropología del mundo, de las antropologías del mundo, o más bien de los mundos antropológicamente leídos, es sin lugar a dudas, parte de las discusiones y debates contemporáneos de la disciplina, y además uno de los problemas medulares de la ciencia del mundo. Exponer un texto con tal complejidad analítica y descriptiva es un reto, pero también una satisfacción. En ese sentido, más que dar una síntesis de los 14 ensayos presentados, cosa que además sería infructuosa, puesto que ya a Gustavo Luis Rebello y a Arturo Escobar han elaborado en su introducción general el artículo Antropologías del mundo, transformaciones disciplinarias dentro de los sistemas de poder, en donde de manera magistral expone las distintas intenciones textuales de los autores. En el artículo de Luis Rebello y Escobar, se depuran los diferentes escenarios de la antropología contemporánea, sus estrategias epistemológicas, sus cambios en el sistema mundo, sus pertenencias teóricas y metodológicas, y así también los cambios culturales que están por venir. Sostengo entonces que el libro nos remite a una reflexión indispensable dentro de las discusiones teóricas y prácticas de la antropología contemporánea. Esta reflexión se complejiza cuando observamos que abordar esta cuestión no es sólo leer el texto en sí, sino acompañar esta lectura con una metatextualidad, una intención intratextual y finalmente ser consciente de los prejuicios con los que yo, el lector, interpreto, significo y relaciono un argumento. Es claro entonces que toda lectura contiene ya en sí misma la historia de mi intencionalidad. La objetividad de lo leído radica en la coherencia de mis subjetividades, en la posibilidad de correlacionar la dimensión de lo real con la dimensión de lo ideal. Desde mi lectura, desde mi lectura, las discusiones que el libro plantea no sólo están fundamentadas en el objeto de estudio de la antropología o en los alcances que la disciplina tiene ante los conflictos sociales de nuestra era. Más aún, la pregunta que Gustavo Luis Rivero y Arturo Escobar, como lectores, han sabido mostrar a la comunidad moncológica y que los demás autores han sabido exponer, se anuncia dentro del orden trístino de todo preguntar, es decir, la perspectiva de intención para con lo real. La pregunta de los autores del texto es entonces ontológica, por cuanto nos remita al horizonte fundamental de cualquier ejercicio antropológico que busca comprender la realidad humana. El sentido ontológico de la pregunta es el mundo, es decir, la experiencia humana que crea y reinterpreta al mundo, no sólo su evidencia tangible, lo fáctico del mundo, sino ante todo la pregunta es por la palabra que construye el mundo, ese plexo de significados, representaciones, imaginarios y mentalidades que se desenvuelven en los horizontes de la historia. Siguiendo estilo conductor, la experiencia humana no es cualquier tipo de experiencia, no es la ingenuidad hacia la realidad la que orienta la intención de hacer cultura. Rodrigo Díaz Cruz, dentro de sus premisas sobre la psicología de la experiencia, nos dice que el hombre es un ser que sólo tolera la realidad en la medida en que puede construir mediaciones ante ésta. La mediación es simbólica, puesto que es en las elaboraciones donde el ser en el mundo, es dentro del propio mundo, donde el hombre desarrolla representaciones, estilos étnicos, acciones estéticas. Aquí el mundo del hombre es ante todo la representación de su mismicidad, pero al mismo tiempo de su extrañeza. Temas de esta naturaleza son tratados en los artículos de Shinjin Yamasita, llamado Reconfigurado a la topología de la evolución del Japón, o el artículo de Nicolai Banking titulado Transformaciones de la topología en Siberia. En ambos análisis es claro que lo mundano del mundo, es decir, la experiencia del mundo, es comprender lo extraño en lo propio. El problema y pregunta por el mundo, entonces, no es algo nuevo, ya que muchas filosofías han tratado de hecho tema. Sin embargo, en el libro que uno reúne, el problema del mundo adquiere un nuevo carácter, es decir, agrega la comprensión antropológica, lo diverso, lo polisémico. La antropología presenta al mundo de la extrañeza y mismicidad como una posibilidad relacionada con la identidad de la disciplina. Asimismo, con los dispositivos de poder que se ejercitan en la ciencia, discusión plenamente desarrollada en los artículos de Esteban Cross, referidos a la antropología mexicana y su eterna búsqueda por una identidad definida. O bien, en el texto de Eduardo Archetti, titulado Centros y Periferias de la Antropología, una visión crítica desde Francia. Por otra parte, la pregunta ontológica por el mundo es también la pregunta ontológica por el ser del hombre, un ser que solo es en tanto su referencia al tiempo de sus circunstancias. El hombre antropologizado no es un coloquio abstracto consigo mismo, sino que es en tanto su correlato con un mundo de cosas, personas, gestos, ideas y materias. Bajo la luz de estas ideas, el hombre aparece como un animal ajoístico, o en palabras de José Luis López Mena, un animal paradójico. Porque las reglas que busca en su realidad le son inciertas, porque el único certero que encuentra es un principio de incertidumbre en lo que añora y desea, un genio malévolo cartesiano que no le deja distinguir tajantemente entre la ligilia y el sueño. El hombre, en su lenguaje, es decir, en la acción recíproca que tiene con el mundo, trata y quiere capturar la verdad del horizonte y de la presencia. De lo que llama realidad, no solo logra articular espacios y tiempos de un mundo que siempre se evade, se transforma y multiplica. El hombre entonces se sumerge en un río que es siempre el mismo, permanente y constante, pero simultáneamente deja de serlo para volverse de venir. Los artículos, por ejemplo, de Eva Berlund, Sandy, Cusain y Marisol de la Cadena, ilagan la compleja situación del malestar social en términos de los escenarios del poder que el propio mundo de representaciones culturales genera, bien sea en Australia, Reino Unido o los Andes. Esto demuestra que el hombre, en tanto sujeto de conocimiento, mantiene una permanente sospecha para sus referentes culturales. A partir de la lectura de Jonas Fabian, Antropologías del Mundo, Interrogantes, me queda aún más claro que leer este documento invita un ejercicio hermenéutico de visites de interpretación. Solo bajo el amparo de la relación y concluencia interpretativa puedo entender la magnitud de la categoría mundo para la antropología. La antropología de la hora tiene que debatir sus alcances éticos y su temporalidad como disciplina preocupada por el universo. Y nuevamente, en este contexto, me aborda la idea de que el mundo es una relación de realidad, una incógnita en espera de ser despejada. ¿Cómo debe ser despejada? El libro que nos convoca contesta, por las interpretaciones de las cuales somos capaces como estudiosos de los entramados de significación que supone la cultura, puesto que todo interpretar nace de nuestras formaciones históricas previas, de nuestros prejuicios traídos a la actualidad. Interpretar el mundo, los sueños, angustias y memorias que lo contienen no es un acto fallido, como quieren postular los dogmáticos positivistas y tan múdicos de la ciencia social. Interpretar es un acto posible, siempre abierto en la medida en que apertura a los diversos incógnitas de lo real. Entendemos por interpretar el proceso de hermeneusis, es decir, elucidar el sentido de lo dicho, lo presente y lo ausente, despejar la relación más profunda. Una interpretación compadece así como la luz de un relámpago que ilumina nuestras propias preguntas, la cual es realidad, y en esta interpretación de relaciones encontramos que lo real es un juego de lenguajes, una noción de representaciones, por principio físicas, tangibles, pero implícitamente estéticas, simbólicas y epistemológicas. En ese sentido, y siguiendo la reflexión de Mauricio Bichot, la hermenóptica se convierte en el paradigma edificante de las humanidades, más por su capacidad de cuestionamiento que por su búsqueda de verdades esencialistas. De manera amplia, la hermenóptica contemporánea, la cual me sirve en este momento para leer este complejo texto, tiene como principio de realidad la comprensión de los diversos significados culturales ejercitados en la cotidianidad, su uso en tiempo y espacio, así como los diversos escenarios de representaciones simbólicas. Hacer hermenóptica es una manera de conocer la realidad, de comprender su posibilidad de verdad, de conjeturar sus certezas y de promulgar comprensiones satisfactorias sobre las mismas. Por lo anterior, la interpretación hermenóptica no cae en el falso debate entre el objetivismo y el subjetivismo, sino que más aún sustenta la situación de co-implicación del hombre, es decir, sitúa al sujeto en las disposiciones y aperturas que para con el mundo tiene, y reconoce que este mundo responde a una época concreta de configuraciones sociales y culturales. Así, la vida social, que es también mundo, tiene que reconocerse no sólo en sus ámbitos materiales, sino además en sus universos imaginarios. Peter Berger explica este punto de vista al mencionar la cultura como producto humano incluye tanto la realidad material como una realidad no material. Toda sociedad requiere la producción y distribución, así como el consumo de lo que debe satisfacer necesidades inmediatas, pero también la producción, distribución y consumo de códigos, símbolos, valores y significados. Sin embargo, interpretar tampoco es una teología, como lo quieren ver los radicales pensamientos hermenéuticos, que sólo conciben actos intuitivos en las disciplinas humanistas. Si esto fuese así, la hermenóptica sólo estaría ubicada en la esfera del acto artístico, y aunque sea verdad que la interpretación es en gran medida una intelección estética del mundo, también es cierto que dicha intelección requiere necesariamente de una duración histórica, de sus contextos aplicativos y ante todo de consensos sociales. En este orden de ideas, interpretar no es radicalizar la realidad o anunciar juicios particulares sobre ella, sino encontrar en el sentido adecuado la relación pertinente, el consenso abierto entre el texto que es inicio, el contexto que es horizonte histórico, el metatexto que es valorativo, el intertexto que es ocultamiento de lo dicho y el intérprete que es el lector con prejuicios. Finalmente, quiero destacar el esfuerzo intelectual que implicó el desarrollo de este libro, la gestión de los editores por hacer confluir tan aparentemente inconmesurables posiciones antropológicas. Destacar también que hacer antropología es además pensar la antropología, esto no es un ejercicio ocioso, puesto que pensar la antropología es pensarnos a nosotros mismos y a los problemas de nuestra complejidad social. Invito a todos a una lectura minuciosa de este documento que apertura uno de los senderos de la antropología por venir, invito también a la lectura acompañada de herramientas intelectuales diversas, puesto que como es de suponerse, leer las antropologías del mundo es también leer o traducir las manifestaciones multidisciplinarias de los académicos. Este libro sin duda revive viejos debates, actualiza perspectivas, pero ante todo crea expectativas para volver a cuestionamientos fundamentales dentro de la antropología de nuestra era. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.